El Deportivo de Yulva 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 Nos encargamos de tirar Lo que es Luestros tiros penales Para definir Quien pasa la siguiente ronda Somos ubicados desde La Comunidad de San Jorge Marigas Juegue Terango En su feria titular Se viene entonces El tirador de Antamira Veremos entonces Antamira Es el muchacho Con el número 2 En la espalda Es el encargado entonces De cobrar este tiro penal Para la escuadra Veremos Lo que indica El señor Referecentral del compromiso Que será el tirador de Yulva Coto con el número 69 en la espalda Es el encargado entonces de cobrar este tiro penal Para la escuadra de Yulma Cup entonces Coto con el número 69 Se encobina Coto La viene el fondo Gol del número 69 De Yulma Cup Se viene entonces Bandi con el número 2 en la espalda Es el muchacho encargado entonces De cobrar este tiro penal Para Altamira Se encamina Ponte entonces Autoriza el refere central Venga al fondo Gol a Sasa Gol Gol de Altamira Se viene entonces El tirador de Yulma Cup Con el número 16 de espalda Es el encargado entonces de cobrar este tiro penal Para Yulma Héctor detrás de la jugada Se viene entonces Héctor Allá se encabina Autoriza el refere central del compromiso Pega el fondo Y lo falló 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 Qué manera de fallar Lo divina el guardameta de Altamira Listo 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 Forma entonces Y veremos 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 entonces Falta El último tirador De Altamira Si este anota entonces De uno forma La escuadra De Altamira Pasa la siguiente ronda Y es el muchacho El muchacho encargado de cobrar este tiro penal De esta forma entonces El número 25 Que es Chávez Es el encargado de cobrar este tiro penal Para Altamira Esto es la clasificación 5-0-25 Pega el fondo Lo falló Lo falló Lo falló Lo falló Lo falló Lo falló Qué manera de fallar Así es Ambos jugadores Tenían la oportunidad en sus manos Pero En el fútbol nada está escrito Así es que la vuelve a fallar Falla Deportivo Yulma Y falla Deportivo Altamira Así es que nuevamente Un tirador A definirse este encuentro A definirse esta emoción Del fútbol Así es que Tenía Altamira La gran oportunidad De llevarse Pero así es Falla este Jugador Y No hay No hay Ganador todavía Otoniel Se viene entonces El tirador Para Veremos Quién es el encargado Gracias a la gente que nos sigue A través de la página Mil gracias por compartir con nosotros Suscribes a nuestro canal De YouTube Para conocer Por supuesto En diferentes transmisiones Narraciones deportivas Saludos cordiales Para todos ustedes Marquen nomás La campanita Y ahí usted puede Ver todas las transmisiones Todos los videos Que subimos A través de nuestro canal De YouTube Se viene entonces El número nueve Para la escuadra Del deportivo de Yulva Él se le ha encargado A cobrar este tiro penal Para El deportivo de Yulva Cap Veremos entonces Lo que indica El señor Refrescentral del compromiso Ahí se viene entonces El número nueve El tirador de Yulva Cap Fue entonces El tirador de Yulva Detrás de la cueva Está el número Diecinueve Es el encargado Entonces De acabar este tiro penal Para Altavira Se viene entonces Este muchacho De Altavira Veremos Lo que hace el señor En guardaneta Del compromiso Autoriza Refrescentral del compromiso En cabina Venga al fondo Balazazo Queda eliminado Yulva Pasa Altavira Entonces A la siguiente ronda